Gracias Mi llave, un día como hoy Alexander Graham Bell le entregaron la patente del teléfono No joda, ya tenía seis llamadas perdidas la mujer Mujer que eso no pase contigo Dios les bendiga ¿Dónde está la gente que cree aquí que hay vida en otro planeta que levanta la mano? Uno, dos, tres, cuatro Nunca habían levantado tanto la mano Dejen de fumar esa mierda Yo también la voy a levantar Claro que yo no he fumado marihuana ni lo volveré a hacer Porque la marihuana jode la memoria Y otras vainas de las que no me acuerdo ahora No, no Dios nos libre de ese flagelo Ya ve, pero tiene que haber vida en otro planeta Nosotros no podemos estar solos en el universo Jamás Es más, estamos acabando con él Imposible Hasta ahora Los científicos de la NASA Han descubierto 150 mil millones de galaxias Nosotros vivimos en una No le han hallado No le han hallado el extremo al universo todavía Claro porque es que los de la NASA No conocen a la vieja Gloria a una vecina mía Que es culo y chismosa No joder a esa vieja le sabe la vida a todo el mundo Es más, Wikipedia le consulta a la vieja Gloria Cuando tú consultas Entras a Google A veces dicen Quizá Quiso decir Con la vieja Gloria pasa lo mismo El otro día le digo Señora Gloria disculpe una muchacha Por acá, Xiomara Que es novia De un policía Novia Quizá Quizá Quiso decir la mujer Porque esa mujer Ha llevado más huevo que el borde de la estufa Y esa estufa si le dan huevo a ti Timocheco le queda chiquito No, Damir Es tan chismosa Que en la noche cuando se va a acostar Deja los ojos pegados en la ventana Llave tiene que haber vida en otro planeta Tiene que haberlo No podemos estar solos en el universo De que nos sirve a nosotros Neptuno Júpiter Mercurio Y para decir que de allá vienen los termómetros Que tiene un poco anillo Y yo le dije que dejo Porque a la mierda también Plutón Esa mierda es ligo Nueve años de ida y siete y medio de regreso Que va a buscar usted allá Se puede imaginar usted comadre Con un malestar estomacal en esa mierda Que cagada larga Y usted en esa nave Se le escapó Y el otro no me lo eche Nueve años de ida y siete y medio de regreso Claro como vienen embajadas No hay policía rebuscándose No hay detección electrónica No hay hueco Plutón Mierda le No han ido los testigos de Jehová Y los testigos de Jehová caminan más Esos caminan más como empeine Es llave Yo no sé cómo hacen Esos manes desde las dos de la mañana Ya están bañados Con la atalaya y el despertar listos Impecablemente vestidos No a la moda Pero sí impecablemente Pantalón de paño blanco Con pinza Encorbatado Con este jopo de calor y yo Oye tú lo ves con esa seriedad Mira yo me acuerdo que una vez Yo estaba en Cartagena Con una mujer muy linda en la playa Amanecí con ella Ahí en la playa Una vaina linda papi Era una reina marica Yo no sé qué me vio Oye ya ha pasado un testigo de Jehová marica Con una seriedad Apareció un puerco meando Oye cuando me vea Arrepiéntete Manda un huevo tú Yo hubiera querido tú Pasar la noche con este bollo Arrepiéntete Ya que le mando el lente para la tanga O esos manes desde las dos de la mañana La atalaya y el despertar Es más la ropa de ellos Ellos sudan todo el día Pero no se les pega ni la mugre ni nada Porque como tienen Son vestidos de paño y planchados con algodón Cuando llegan en la tarde Ahí queda el croquis De mugre y sudor Es más el pantalón tú lo paras Y da tres pasos Lo cuelgas Impiecito Todo el esfuerzo Que ellos hacen marica Y hay gente que no les abre la puerta Le digo abra la puerta Porque ellos llevan palabra de Dios Y la palabra de Dios No regresa vacía Ábrale la puerta Si usted conoce palabra Comparta con ellos Pero no les cierre la puerta Por eso es que los cachacos dicen Que nosotros somos flojos Porque hay de verdad Hay gente que a ellos les toca la puerta Ey llave déjame joder Son las once de la madrugada O colocan Aquí somos católicos Ábrale la puerta Pero es que ellos también manica Caen como el corozo en gajo En gavilla Como si fueran a pelear manica Nunca llega uno solo Te llegan varios ¿Tú crees que te van a reclamar? Y yo te digo porque A mi mamá Le tocaron la puerta Lunes Es que también manica Un lunes festivo A las seis y media de la mañana Joda También si uno No Y ellos no descansan O sea Abres Porque abres Mi mamá se asomó por el ojo Mágico Ocho testigos de Jehová Casi se estrellan los dos ojos El de mi mamá y el del testigo de Jehová Yo digo Si usted está afuera ¿Para qué se asoma? Si no va a ver un carajo Mi mamá Si lo vio así Porque tú sabes Pues ellos pueden estar muy pegados Pero se ve que hayan retirado Ocho Y el que estaba tocando Ocho No Si no va a la orden Buenas doñas Somos los testigos de Jehová ¿Qué quieren? Queremos hablar Queremos hablar queremos hablar ¿cuántos son ustedes? somos ocho abuelos, abren dentro de ustedes allá afuera no, hermanito a mí se me metieron doce testigos seis y cinco de la mañana un domingo yo había llegado a Cartagena de un show yo dije no me voy a quedar en el hotel sino que me voy manejando no importa pronto encuentro a alguien en la cama y me toca decir ruéjate para allá primo me se cuento que se le están metiendo debajo de la cama a las mujeres de uno yo llegué a las cinco y media y esos manes a las seis y cinco estaban tocando y tú sabes que tú te desubicas tú te duermes ya tú crees que es madrugada cuando te tocan la puerta siempre es mala hora en la madrugada nadie llega a decirte joda te ganaste la bolita te ganaste la lotería joda vecino aquí tiene los dos millones que me prestó mierda la mala hora yo sentí volé de esa cama y veo que ya estaba clarito ya no pasó nada y tú sabes que todos los hombres hacen lo mismo cuando se levantan ya uno a esta edad ¿cuántos años he casado papi? no marica 26 años he casado después de cinco años el matrimonio online no sabe a nada pero quita el hambre y uno con esas culos de barriga fea ya uno el hopo escurrido ya uno no se desnuda uno se encuera es la mala mujer se burla de uno este mario mío que está horrible ya ni hopo tiene pues uno se levanta y se estira más que el salario mínimo y estos vergajos todavía a esa hora esa chacarita está pegada a la piel y el pipita que es bacano despegado y una de las listas ¿sí o no compadre? usted que es un veterano usted debe tener la chacarita así como almohada de conejo y uno comienza a hacer cajera mujeres 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 ustedes tienen el hermoso privilegio divino de llevar una criatura en su vientre nueve meses y yo las felicito ahí no las podemos joder pero nosotros las jodemos a ustedes marica con la chacarita marica esta vaina marica a usted le tiene que dar envidia y como uno no se baña sino una sola vez al día y después de olímpica estéreo se pasa para radio tiempo a darse cajeta vean si el hopo tuviera dientes te haría el manicure después después de dejarse cajeta a que huele hermano se apuerco a hopo hermano el hombre nada más se baña una sola vez al día hermano las mujeres no la mujer orina y se lava o sea el chocho todo el día está tomando agua si no es el chorrito de agua es el pañito húmedo yo me lo imagino uno no huelco después que le di cajeta me asomé por la ventana y ellos hay doce testigos de Jehová yo fui y me puse una pantaloneta una camiseta una chancleta les abrí la puerta adelante adelante siente está en su casa ya vengo atravesé la calle hay una señora que vende agua de arroz de la rosada con arepa y huevo deme doce arepa y huevo doce chichas en bolsa y le pago a la tarde tranquilo y se las di coman coman que yo sé lo que es esa vaina cuando le han dado comida a los testigos de Jehová nunca marina esos manes me miraban yo coman coman tú sabes tú sabes que el arepa y huevo en el borde es tostadita se te pegan la muela ya terminaron ya terminaron gracias hermano terminaron bueno ahora si pues a que vinieron a que vinieron la verdad que ya no sabemos primera vez que nos abren una puerta hermano y se le metieron a mi prima Nacha nueve testigos es que caen en combo se le metieron un domingo temprano estábamos viendo una carrera de Nairo Quintana ya la última ya para que ven le ponen uno de corroncho uno que no está acostumbrado esa vaina el último día es que saca el televisor dale Nairo ya esa carrera no sirve para un carajo porque ya está arreglada ya la última ya no le paran bola esa vaina y vemos cuando se le meten nueve testigos de Jehová Nacha la prima mía le gusta una venta tiene enyesado al barrio mira vende una boleta de captura vende un un marica preñado lo vende vende un hueco en todos los multiniveles ha estado en Amway en Fucsion en Engoldes en Forlite en Omnilite en Aguilalite las ventas por catálogo ella parece un testigo sale con paquetes a vender mira le gusta tanto la venta por catálogo que el hijo mayor se llama Jambalalberto el segundo Evel Andrés y la niña Esicanatura no hay nosotros y que ganan los testigos de Jehová yo dije gana la prima mía los testigos de Jehová le dejaron la atalaya y el despertar 10 barras pero los los nueve testigos de Jehová salieron con guaraná con batido omega 3 hasta con la hoja de inscripción o sea ella se ganó la salvación y ellos estabilidad financiera tú dirás ¿y que para dónde cogió los extraterrestres? para allá iba te digo que si existe la vida extraterrestre porque al patio de la casa de un boquineto en el barrio ferrocarril de Soledad llegó un platillo volador el año pasado el 14 de agosto y ustedes se enteraron de eso oye estos patios tienen parecen una finca en cuanto a animales llegó el platillo volador quemó un morrocollo claro claro los morrocollos son lentos pero hubieran visto una puerta corriendo por la pared con vidrio parecía ratero perseguido volando techo se han bajado los extraterrestres y se dan de cara con el boquineto que iba a sacar agua de la nevera dicen los extraterrestres hola vinimos de Marte y dice el boquineto el mismo boquineto éxito de la 76 tú sabes que el éxito de la 76 77 el éxito de la 77 es un solo sentido hasta la vía 40 imaginemos que está la vía 40 allá es un solo sentido para allá 12 y 15 del mediodía con estos calores tan bravos que están haciendo que vieron al diablo comprando un vive 100 sale el boquineto y que ha buscado una mototaxi yo no sé si es la falta de labio que lo pone grosero pone como malgeniado que desde que salió del éxito ya venía el mototaxi y el boquineto y que ha chiflado cuando has visto tú un boquineto chiflando todas las pestañas se las llenó de saliva en vista que se iba el man iba hasta suave le ha pegado un grito el man yo no sé cómo el man volteó cuando le dio la vuelta se le porca aquí a la hora de mi llave cuando te escuché a la hora de mi llave a la hora de mi llave a la hora de mi llave lo que pasa es que yo vio un perro al fin de su oleva joda está lejos o sea yo no lo voy a decir no, no, sí, claro pero, pero hasta lejos bueno, ya, ya te voy a explicar lo que pasa es que yo tengo un problema de la luz tengo la y no puedo comer la comida que venden por aquí porque la comida es muy condimentada y grasosa y el médico me mandó una dieta rigurosa que comiera mollo mollo el que vuela pío, 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 pío mollo o sea la cechuga sin piel arroz blanco sin aceite y agua bueno, no puedo tomar acción porque la canción no, 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 no 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 animal tengo que llegar a las doce y media en punto porque no me puedo bajar ahora no, 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 no cuando me puedo no, 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 no hi, no, no, no hola, mollo quine, tú estás hablando mucha paja y esa mierda está lejos probable hola te cobro 25 barras no hola manners technology a la a la moto conmigo, ya ves que está lejos, no había acomodado bien el hopo, el boquineto cuando le ha pegado un jalón, coge esa curva de la vía 40 hermano, sin parar ahí en el rampón de tecnoglas, otra vez la cosa como la oreja en el andén en mi puta en mi mamá en mi mamá en mi mamá en mi mamá arroz blanco mire iba tan duro que se le salía la lágrima al mototaxista y justo le entraba al boquinete lo llevaba hidratado joda se le ha metido a dos carros en mi puta en mi mamá en mi mamá mierda llevas hambre loco cállate marica arroz blanco hígado en mi teta ajada lenteja en guarapo no me vuelvas a preguntar puente de la 46 lo que te estoy diciendo es verdad se parquean siempre unos policías y el policía cuando se va a rebuscar ya tú los conoces cuando el policía ve que viene el man marica mira por la liga se vuelven suicidas y se hacen expertos en geometría y matemática y matemática cálculo paró en la mitad cuando el policía a usted le haga así eso significa saca 50 barras y me los das aquí la viene en boda la llanta adelante logró pasar casi se le viene el boquineto a la cabeza de vaina sintió el mototaxi documentos del vehículo documentos del vehículo no joda tenía la moto en taller porque un primo me la jodió primera carrera que voy a hacer ya el policía se dio cuenta que se jodió documentos del vehículo ya ves esta esa moto es nueva y la compré de contado para que nadie me joda la vida para que nadie me esté cobrando ahí está la tarjeta de propiedad ahí está el SOAT que es una sinvergüenzura en este país sin embargo lo saqué el pase no tenía sino que cambiaron en el 2022 pero por ustedes lo cambié usted vive de rebuscándose la técnico mecánica tampoco tenía que sacar porque esto es una moto nueva y sin embargo la saqué hermano porque usted no es el puro rebusco hermano porque usted se la monta 10 a 1 ya ve ok te voy a poner un comparendo ¿por qué? por el chalete es el único oficial los demás cuestan 10 barras en el centro ¿no? te voy a poner un comparendo porque el parrillero viene sin casco conmigo 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 que netono alma mía conmigo a la un plan conmigo 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 Lo que pasa es que le pongo un poquito de gracia para que tú te rías. ¿Te dije que el boquineto vivía en qué barrio? Ferrocarril. Jueves 9 de la mañana. Droguería Olímpica. Hipódromo. Llega el boquineto al lado. Yo estaba parqueado porque yo llegué con un televisor a empeñarlo. Voy entrando y dice que viene a empeñarlo. No. No. Lo traje aquí para que hable con los demás televisores después de las 6 de la tarde cuando ustedes cierren esta cagada. Che. Que viene a empeñarlo. Tu marica también. ¿Cuándo llega el boquineto? A la farmacia. Mira. A la orden, amigo, el administrador. A la orden. Gracias. A mí me va a dejarme el frasco de toquino, toquino, toquino. A la orden, amigo, ¿qué necesitan? Es que ya no está ahí. No, es que estaba distraído. Ahí. ¿Puedo pagar la gente? ¿Qué? Sí. No, es que ya no está ahí. La gente. Me pongo el ratero. Cabo de sueldo. Ya me pongo el ratero. Me pongo la plata. El suelo. El suelo. Yo estaba distraído. ¡En el ojo, Bobo! tienes toda la razón ahora si mi hermano ¿qué necesitas? ya me me decían que en el cine me vendan un prasco de tortillas, tiras, 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 tiras ya me vocaliza y tu vos que vagren, tu puta tu mamá vos que mojarla, tu mamá vos que escotea, tu puta y cuando generación vos dejamos, vos dejamos, si, si me pregunta, no, vamos a matar no, 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 mira mi hermano, ni hermano, ni primo, ni amigo, ni una mierda tú y yo somos enemigos, me pregunta no, 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 mira mi hermano, ni hermano, ni primo, ni amigo, ni una mierda hermano yo no quiero pelear contigo discúlpame si te ofendí hermano discúlpame pero lo que pasa es que no te entendí háblame más despacio discúlpame si me están bien que uno entienda la velocidad es diferente yo te voy a decir suave suave ojo léeme los labios léeme los labios yo te lo leo ok dame llame léeme los labios abuelo me abuelos ¡Otien! No me meten yo en otro Me meten ¡Hon! Me meten ¡Hon! ¡Horra, sko! ¡Metan! ¡Dino! 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 ¡Nu! ¡Dino! 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 Hermanito, tú de aquí no te vas sin ser atendido ¡Dino! ¡Dame un minuto! ¡Más se va para atrás! Lucho Lucho Ven acá A mi favor papi llega ya a la bodega y dile a Rafa al boquineto que venga acá El único boquineto que haga aquí a Rafa El negrito, al flaco, que venga acá Llega, man Ah, Rafa, es que no he podido atender al muchacho Porque tengo un dolor de cabeza que no lo aguanto, hermano Y he tomado docefal, cafergó, dolex, avanzado Dolex lento, dolex parado, hábil He tomado de todo, hermano Este son los poderes a veces ya están desningulados Escuna, de unimos uno tiene una mamada Y me oldu una mierda, una mierda, una mierda mía Se llama, lay тебя Y la mujer suya recién operada La aribe, putada súper risa, pilladaía con todos los ojos A mí, manita Más de 60 millones de pesos de mona Llega, Agrafra, tarapapa, tenia mamando Y no. Rafa, yo te llamé para que atiendas al muchacho, no para que me critiques. No, de todas formas, ya ves, que hoy el consejo llegue al viejo. A la orden, me llame, mucho gusto. Yo que la... Rafa, estoy para servir. A mí me gustas aquí, pero además me tiene allá como la botella del gas, por allá para el cuadro. ¿Qué necesita? No, me sabe, yo le decía a mi hijo, que necesito que me venda un flasco de estos tiros, tiros, los toreros. Y más, ¡en seguida! Y los minitrón. Y más, ¡totinó, totinó, 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 totinó. No, jodas, ahí está. Todo lo cambian, no jodas. Voy a mirar el precio. llave 49.500 y claro un billete de 50 coge le recibe el billete de 50 registra la venta 500 vueltos ya sabe siempre a la hora oye ya no no pero yo me lo aburro me lo aburro ya no y el administrador Rafa ¿eh? ¿qué quería ese man? no lo vi ¿qué quería? quería un fraco Rafa ¿por qué no me muestra uno lo que trae, no jodas mi llave, el último es algo muchas gracias yo les bendiga, muchas gracias